Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy recurrente y del cual me preguntan muchísimo. ¿Cómo pulir? ¿Qué fresones usar? Hoy una chica me mandó un mensajito donde me mostraba fresones. Fresones que para mi parecer no eran los correctos. O sea, nosotros no podemos usar fresones de ferretería, ni de esmerilado de vidrio, ni para trabajar en madera. O sea, los fresones que son para mecánica dental se compran en las casas dentales. Nosotros no podemos usar un motor de ferretería, sobre eso ya también hice un video. Tenemos que darle a nuestra profesión las herramientas que corresponden. Cuando son estudiantes muchos profesores mal les dicen. Pueden usar el motor que quieran. No, incorrecto. Nosotros que somos mecánicos dentales tenemos que usar los motores para laboratorio dental. No podemos usar, es lo mismo que yo, está haciendo una prótesis con herramienta de carpintero. No corresponde. Bien, en el caso de los fresones, vamos a hablar de fresones, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que al momento de hacer un trabajo debemos usar los fresones correctos. La pregunta que me hacía esta chica era sobre prótesis flexibles. Muy bien. Bien, para una prótesis flexible lo que nosotros vamos a usar son gomas kendall, portalija, un fresón de corte cruzado. Yo ahora les voy a explicar un poquito más detallado. Bien, si yo voy a hacer una prótesis flexibles cuando yo tenga que pulir mis retenedores no voy a usar un fresón de este estilo que es de corte cruzado pero muy grueso, ¿sí? Vamos a buscar fresones que sean de corte cruzado pero fino, fresones que parecen como si fuesen lijas, ¿sí? Fresones de corte más fino, más delicado, ¿sí? Que si yo paso mi dedo ni siquiera se enganchan, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando van a usar a pulir un retenedor flexible pueden usar una piedra, ¿sí? Las piedras son buenas para los retenedores, tanto en acrílico como en flexible. Pero yo nunca, nunca voy a usar en una prótesis flexible un fresón como los que vienen en los kits de ferretería. Esos fresones, chicos, son para madera, para vidrio, para metales, no son para mecánica dental. Hay algo que es fundamental y tenemos que usar las herramientas correctas. Por ejemplo, si yo voy a pulir una prótesis flexible voy a usar gomas Kendall. Las gomas Kendall vienen de diferente grano, diferente color que nos va a decir a nosotros cuál es su uso correcto, ¿sí? Si yo voy a pulir una prótesis flexible lo voy a hacer con gomas Kendall de color amarilla o color arena. Su grano es sumamente fino, no raya. Y si no tengo goma Kendall, ustedes van a utilizar lo que yo utilizo en todos mis trabajos, ya sean acrílicos o flexibles. Es un portalijas. El portalijas se utiliza con papel de lija. Ustedes ya conocen esta tablita que yo la armé con las cajas de los dientes vacíos. Lijas de 180, 240, 600, 1000, 1200, 1500 y así hasta el final. Muchos me dicen, yo uso las lijas de 1000, 1200 y mancha en negro. No importa. Es tinta de la lija. Eso cuando ustedes pasen su prótesis por la piedra pomes, esa mancha negra que les puede dejar el papel de lija, desaparece. No se preocupen. Es importante que ustedes tengan en cuenta, si alguien diseñó, pensó y fabricó todo este tipo de fresones para que nosotros podamos hacer un trabajo correcto en nuestro laboratorio dental, ¿por qué vamos a utilizar fresones que son para vidrio, para madera, para metales? Fresones que no son de mecánica dental. Entonces, por respeto a nuestra profesión, usemos las herramientas correctas. No utilicen herramientas de ferretería. En la mecánica dental no se usan herramientas de ferretería. Lo mismo las pastas de pulido. Bien, nosotros si vamos a pulir una prótesis flexible, lo que vamos a hacer es usar goma kendall amarilla, vamos a usar el portalijas, ¿sí? Que yo los corto, los corto la parte metálica más corta para que no se me gire en el motor porque vienen muy largos, entonces los cortamos, ¿sí? Y una vez que hayamos pasado papel de lija, goma kendall, vamos a pulir en nuestra máquina con piedra pomes y luego vamos a usar tizas de alto brillo. En este caso a mí me gusta la línea Deflex, que sirve para poliamidas, acrílicos y metales. Y si quieren mejorar aún más el brillo, prueben este producto. Sumamente recomendable. Pero por favor, chicos, no utilicen fresones que no sean para laboratorio dental, para mecánica dental, ¿sí? Porque por algo están diseñados, por algo tienen esta forma, por eso tienen el tipo de corte diferente. Cada uno cumple una función diferente. Estos fresones dorados se los súper, súper recomiendo. Los van a conseguir en mi casa dental, que es mi casa dental de confianza, el Círculo Dental de San Miguel. Yo después les voy a preguntar a ellos cuál es la marca de estos fresones para que ustedes puedan pedirlos por el modelo y marca, ¿sí? Pueden hacer llamarlos y ellos les van a estar asesorando. Es importante, chicos, recuerden, si vamos a hacer un trabajo que sea de la forma correcta, ¿saben por qué? Porque ustedes se van a poner a trabajar. Van a hacer un trabajo que por ahí les queda hermoso, terminado, divino, que calza bien en el modelo y lo arruinan en el pulido. ¿Por qué lo arruinan? Porque usan los productos que no son, porque usan materiales que no corresponden, porque usan motores que no son para el trabajo que van a realizar. Entonces, si queremos hacer un buen trabajo, que sea de principio a fin, desde que lo diseñamos, lo elaboramos, lo planificamos hasta su pulido. Como digo siempre, chicos, si este video les gustó, le van a dar like, lo van a compartir. Y ya saben, nos vemos en un próximo video, aquí en mi canal de YouTube, o me pueden seguir en Instagram como técnica dental gabriela delgado. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!